Ya tú sabes la que hay, y ese Landy might fly Andamo ready, heavy 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 Con las iris, baby 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 Para las baby, tell me, tell me, tell me Si se quiere medir, yo estoy ready man La vida baja, me saludaba Andy juegaba a la mala De lejito no me buscara, nos pagan tu cara una bala Y no estoy puesto pa' ti I'm winning sin presumir Tú te mamas for free Bitches don't follow me Ellos buscan pero no pueden Se equivocan papi y se mueren Comen sobra y eso les duele Vuelte, 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 my wedding Ready, twenty, four, seven Están mirando arriba pa'l hibby No está pa' usas en living Dudo que lo entiendan, nene Parse voltearon hablando en marzo Está mal visto Ya parece santa del agua Cálmame, cuido En la velocidad se anda volando No te dan piso Mira pa' los la'os que ya no hay ninguna visión Andamos ready Heavy, heavy, heavy Con la air Baby, baby, baby Pa' la baby Tell me, tell me, tell me Si se quieren medir Yo estoy ready, my name Lanza, lanza, lanza Dicen andy para, para Bajarle en basta no puede más Home, my back, no woman, no cry Blockchain no quiero fisco Habla money en cripto Tu eres juda y yo creep Walkie talkie es el rinco Te sello de mano y te vendió Si no es loca no hay corazón Todos van por ese millón Van hit to fame como en Nueva York Estas líneas van como metras Revientan al que se trepa Si andas caleta a la escuela Si andas boleta te suena Un par se voltearon hablando en mazo Está mal visto Ella parece santa del agua Calma, me cuido En la velocidad se anda volando Te dan piso Mira pa' los la'os que ya no hay ninguna visión Yo ando ready Ready, ready, ready Yo ando ready Ah Heavy, heavy, heavy Yo ando ready Pay me, pay me, pay me Si ellos vienen por mi Yo ando ready, mani Y si ellos vienen por mi Yo ando ready, mani Y si ellos vienen por mi